Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada, Diplomado Internacional en Gestión Andragógica del Error Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Reactiva del Error Humano. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en Seguridad e Higiene, creador de Ludo Prevención. Ingeniero Pinto, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer, ¿se me escucha bien? Sí señor, se te escucha muy bien. Perfecto, gracias, un gusto saludarte y gracias también a todos ustedes que en horario laboral, bien temprano en la mañana, primera hora, están conectados, muy juiciosos. Gracias por la confianza, gracias por la inversión de tiempo que están haciendo para seguir aprendiendo más sobre cómo gestionar el tema del error humano. Entonces, hoy continuamos con esta serie, vieron que es complejo, pero paso a paso lo vamos entendiendo cada vez mejor. La semana pasada estuvimos con un buen amigo mío, Charlie Wistrom, y nos hablaba de cómo es la gestión proactiva del error humano. Bueno, él escribió un libro y entonces, en lugar de yo transmitirles los que había yo experimentado, aprendido de él, más bien lo pude contactar y presentárselos y que él mismo les hablara de cómo es la gestión proactiva del error humano. Ellos trabajan para prevenir, para mitigar, para disminuir el error humano, la parte proactiva. Hoy nosotros vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando falla esta parte proactiva? Por más intentos que hagamos, por mejor formación que tengamos, por mejor sistema de gestión que tengamos, por mejor contexto que logremos darle al trabajador, somos falibles, somos humanos que erramos. Entonces, vamos a ver, ¿y qué hago cuando fallo? ¿Qué hago cuando la persona comete el error? Por más barreras que yo haya implementado, por más disciplina operativa que yo tenga, ¿qué hago en estos casos? Entonces, cuando era la parte proactiva vimos que lo mejor era implementar todo un proceso de disciplina operativa para prevenir, mitigar, controlar, disminuir esa probabilidad del error humano. En nuestro caso, en la parte proactiva, lo que vamos a ver hoy es, bueno, y entonces ya sucedió el error, no lo pude prevenir, ya se manifestó. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos con la persona que cometió el error? ¿Lo castigamos? ¿Le damos un regaño? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en Colombia y Perú estamos dolidos porque nuestros equipos no fueron, no lograron ir al Mundial. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los directores técnicos de esos equipos? El director técnico de Colombia, el director técnico de Perú. ¿Ves? Entonces, acá hay como cierto castigo. ¿Qué pasa cuando tú en la empresa escuchas el caso de un trabajador que por su culpa, por un error, por no mandar un correo, por no hacer algo, la empresa perdió dinero? ¿Qué hacen con ese trabajador? Entonces, vamos a ver cómo hacerlo nosotros en seguridad. Cómo gestionar, cómo reaccionar cuando una persona, un trabajador, un equipo comete algún error humano asociado al tema de seguridad en un trabajo. En la parte proactiva, recuerda, es antes. Todo lo que se hace para evitar, disminuir la probabilidad del error. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, ya pasó, ya el error está aquí. ¿Qué hacemos después de eso? Entonces, hay algo que se llama, como que, le llaman el círculo de la culpa. Es como un círculo vicioso, un círculo vicioso. Comienza acá y cuando da la vuelta se vuelve a repetir con peores condiciones. Ese círculo vicioso le llaman el círculo de la culpa. ¿De qué se trata? La persona comete el error. Entonces, ¿qué hace la empresa? Castiga el error. Yo, que veo a un compañero que cometió un error y lo castigaron. Entonces, cuando yo cometa un error, ¿qué va a pasar conmigo? Me quedo callado. Entonces, yo desconfío de la empresa, desconfío de mis compañeros y yo no les voy a contar mis errores. Entonces, como la confianza baja, no comunico mis errores. Entonces, como se falló la confianza, se disminuyó la comunicación, ahora se reduce el control de las condiciones porque yo no me entero de cosas que están pasando. Como no me entero, no puedo gestionarlas. Y por eso los controles a esos errores no existen o se reducen. Si yo reduzco el control de esas condiciones, de esas situaciones que están pasando, que no me estoy enterando, entonces eso se va colocando como una bola de nieve que va incrementando. Va incrementando, va incrementando. Esas, ese incremento de errores, esa cantidad de gente cometiendo errores que no están siendo reportados y que yo no me estoy enterando, comienzan a producir eventos y esos eventos llevan a nuevamente el ciclo. Cuando se tapa un error, vuelven a castigar a la persona y así se va creando este círculo de la culpa o este círculo vicioso del castigo, el error humano. Entonces, fue la conclusión a la que llegamos con esto. Amigos, amigas, el error humano no hay que castigarlo. No es justo castigar a alguien que comete un error. Recuerden que el error es no intencionado, no es intencional, no es a propósito, no es adrede, no es algo que él planificó. Es algo que fue espontáneo, que sucedió. Entonces, en lugar de castigarlo, más bien hay que ayudarle para romper este ciclo, este círculo vicioso. Entonces, existe algo que se llama la cultura justa. En las empresas maduras, en las empresas que tienen un sistema de gestión ya con una cultura de seguridad que pasa ya de lo proactivo a lo generativo o de lo independiente a lo interdependiente, se conoce algo como la cultura justa. ¿Qué es la cultura justa? No es que hacemos de la vista gorda cuando alguien comete un acto inseguro, no, no, no. O no es tampoco en estos casos que se castiga el error, no. No se va a ningún extremo. Se llama la cultura justa porque va en el medio, en lo justo, lo equitativo, lo que sí se debe gestionar como castigo. No se castiga todo, no se castiga cualquier error, no. Tampoco es permisiva, que deja que todo fluya, no. Hay como un equilibrio. Hay como unas fronteras y se mira, todo lo que sea error humano no es castigable. Lo castigable es a partir de este punto, cuando ya existe lo que la gente de los abogados, los derechos, llaman alevosía, intencionalidad, cuando algo es planificado, cuando la persona hace sabotaje, cuando la persona comete un acto inseguro a propósito, sabiendo, pudiendo, buscando un fin personal, buscando un propósito personal, un beneficio de alguna manera. Pero cuando es un error, eso no se castiga. Entonces, por eso, las empresas maduras, las empresas que tienen buenos y maduros ya niveles de cultura de seguridad, aplican esto de la cultura justa. Lo que hacen es que, como te digo, delimitan, ponen una línea y dicen, mira, todo lo que esté de este lado, todo lo que sea errores, equivocaciones, lazos, todo lo que no sea intencional, yo no lo voy a castigar. Esto al contrario, más bien lo voy a promover, que la gente se sienta en confianza. Por eso, a la cultura justa, también le llaman cultura de confianza. Recién, cuando crucen esa línea y pasen a algo que sea ya con alevosía, que sea ya con intencionalidad, cuando ya los trabajadores se demuestran que en realidad sí hay un comportamiento inseguro, hay un acto inseguro, ahí es que comienzo a tomar medidas. Incluso, las medidas que voy a tomar no van a ser de una vez una tarjeta roja, sacarlo, no, no. Se llama disciplina progresiva. En estos casos, cuando yo detesto, voy a tomar medidas administrativas, voy a buscar hablar con él para que esto no vuelva a ocurrir. Y la bandera roja, la línea roja, la tarjeta roja recién, es cuando hay algo así que es muy grave, algo que es inaceptable, algo que va en contra de la propia salud del trabajador o de otros compañeros. Cuando es eso, es la cultura justa, como te digo, no es que permite todo, no es que no castiga nada, no, sino que lo delimita. Por eso se llama cultura justa. Es solo lo necesario, lo justo, lo que merece una reprimenda, un castigo, una sanción. Pero el error humano no, no entra en esa categoría. ¿Por qué? Te decía que la cultura justa, el otro nombre que recibe es la cultura de confianza. Es lo contrario a el ciclo de la culpa o el círculo de la culpa o el círculo vicioso de la culpa que te decía que si tú castigas, vas incrementando la probabilidad de error, se vuelve a manifestar, vuelves a castigar y vuelve una bola de nieve dando vueltas por allí. Esto es lo contrario, en lugar de culpar, en lugar de castigar, nosotros más bien creamos un ambiente de confianza, donde el error es permitido, donde se le dice al trabajador, mira, somos humanos, cometemos errores. Cuando tú cometes un error, no lo ocultes, cuéntanoslo, tú no vas a recibir ninguna sanción, al contrario, esto nos va a ayudar a que no otros compañeros en tu mismo turno o en diferente turno o en diferente área o en diferente sede de la empresa no lo vuelva a cometer. ¿De acuerdo? Y entonces cuando se crea ese ambiente de confianza, entonces en lugar de un ciclo vicioso, en lugar de un círculo vicioso, ahora comienza más bien un ciclo virtuoso o un círculo virtuoso. Es decir, es lo contrario, aquel es vicioso, ese ciclo vicioso lleva a lo malo, el ciclo virtuoso lleva a lo bueno. Bueno, te cuento un caso de cómo se manifiesta esto de la cultura justa y de las empresas donde el error humano es bienvenido, donde el error humano es gestionado correctamente. Por ejemplo, cuando se estaba librando la Segunda Guerra Mundial, los científicos que estaban llevando la carrera espacial y buscando una forma de romper esa barrera del sonido y llevar esos misiles al espacio y también con fines bélicos, la persona que llevaba la delantera del equipo alemán era von Braun. Y von Braun, él había cometido un error y cuando una persona de su equipo se atrevió a mostrarle el error, a contarle el error, a decir por qué era un error y asumir eso, en lugar de él castigar ese error, al contrario, más bien le regaló una botella de champán a esa persona que reportó el error. ¿Qué pasó entonces? De ahí en adelante, todos los demás compañeros vieron, ah, mira, aquí sí es válido el error, aquí mira cómo en lugar de castigar a la persona, le dieron una botella de champán y entonces ahora comenzaron todos los errores, no era que en adelante cometieron más errores, no, comenzaron a reportarse. Los errores existían, estaban allí latentes en ese círculo vicioso, pero ahora al romper, al crear esta cultura de confianza, más bien se creó fue un círculo virtuoso. La gente comenzó a tener confianza para reportar sus errores. Y von Braun llegó a ser portada de la revista Time. Esto del error humano, a la gente no le gusta reconocer sus errores. ¿A ti te gusta reconocer tus errores? Particularmente a mí no. A los humanos no nos gusta equivocarnos. Sentimos vergüenza, sentimos que incluso nos afecta la autoestima. Por eso, hay varios estudios que comienzan a contrastar, por ejemplo, cuando la persona comete el error y ese error es reportado con el nombre, versus cuando es de forma anónima y voluntaria. El que te estoy mostrando acá es un artículo. En el peor de los casos, en el sector médico, y del sector médico al peor, con lo que tienes que ver con niños. Imagínate equivocarte con un niño, una enfermera, que en lugar de darle un medicamento al niño vía oral, se lo pone vía intravenosa y el niño muere. Eso ha pasado muchas veces. Entonces, los errores, imagínate en medicina y en pediatría, es de lo peor. Entonces, busquemos el peor caso. Este es el peor caso. Y en estas clínicas, donde el error es voluntario y anónimo, es donde hay mayor de estos círculos virtuosos. Cuando se crea este ambiente de confianza de que, mira, cualquiera de ustedes que cometa un error, venga acá, aquí hay un correo electrónico anónimo, o aquí hay este buzón, crean algún mecanismo físico y o virtual para que sea voluntario y anónimo el error. Y comenzaron a reportar muchos, muchos más casos. Esta parte del error humano es difícil. Hacer que la gente reporte es muy complejo. Porque, como te digo, la gente no quiere reconocer sus errores. Por eso, cada vez hay más planes y programas para promover este reporte. Por ejemplo, acá en Massachusetts, en Estados Unidos, crearon un programa para el reporte y aprendizaje de estos errores. Y el programa consiste en lo siguiente. Paso número uno, lo de la transparencia, lo que te digo, la confianza. Hacer que sea lo más claro posible, que sea anónimo, que no haya ningún castigo. Promover la cultura de esta cultura justa que, habíamos hablado, que no se castiga el error, sino que más bien se aprende de ese error. Y viene la siguiente, sistema de aprendizaje. Volver eso como una fuente de aprendizaje. Volverlo positivo, es decir, mira, el error es la mayor fuente de aprendizaje para nosotros. Esto no es para ocultar, esto es para aprender. Si queremos mejorar, si queremos disminuir esto, y si queremos evitar el número de sanciones, el número de multas, reclamos, y todo esto en beneficio también a la clínica, entonces tenemos que mejorar esta parte. Los resultados que han obtenido a estas clínicas y hospitales donde hay mayor cultura justa, cultura de confianza, para el reporte de error, a estos hospitales y clínicas se llaman hospitales magnéticos. En español la traducción es así, magnéticos, es porque atraen. Atraen cada vez más médicos y cada vez más enfermeras con mejores cualidades. Cuando hacen el estudio de una clínica donde la cultura es de castigar el error, por ejemplo, cuando un médico o una enfermera comete un error, lo despiden, versus en estos hospitales donde la clínica asume, tienen un seguro y ese seguro cubre y a la persona no recibe ningún tipo de sanción, se le protege, al contrario, se le da ayuda psicológica, porque la persona que causó el error, causó la muerte de un niño, causó la muerte de un paciente, esa persona también queda afectada por su culpa. Él dice, por mi culpa, por estar distraído, por no asesiné a un paciente. Entonces, en estas clínicas y estos hospitales, en lugar de culparlo, castigarlo, al contrario, lo protegen, cubren todos los gastos con el seguro y a esa persona le da más bien ayuda psicológica. Esta persona que cometió ese error, ahora nunca más lo va a volver a cometer. Ya aprendió del error y ese error, entonces en esta clínica comienzan a decir, mira, pasó esto, estudiémoslo, todos planteemos soluciones y ya ahora se convierte en cultura del aprendizaje este error. Estas son las buenas prácticas que mejor han logrado resultados y en el peor de los casos. Ahora imagínate en nuestras empresas que los errores no llevan a la muerte de una persona ni de un niño, es simplemente que los errores, digamos que sea un incidente nada más. Normalmente los errores, cuando se reportan a tiempo, causan son incidentes. Cuando pasa por ese ciclo vicioso, círculo vicioso, y se acumula, es que pasan a ser eventos catastróficos, incendios, accidentes fatales y todo lo demás. Pero cuando se reportan a tiempo, podríamos manejarlo como incidentes. Por ejemplo, una buena práctica que tienen en Chile, es que cuando se reporta el error, el error entonces, acá por ejemplo, en esta máquina sucede tal tipo de error. El siguiente turno, cuando llega, viene, escanea el código QR que ponen en esa alerta y él dice, mira, en este turno o en esta máquina o en este sede o en diferentes sedes, en esta máquina han pasado estos 3, 4, 5 tipos de errores. Y te dicen, el error número 1 es no haber hecho esto, no haberlo otro. Y tal vez esta persona ese día podría haber cometido el mismo error, pero como ahora recibió una advertencia, diciendo, mira, en la sede de Armenia sucedió este error, y yo estoy en la sede de Manizales, y digo, ah, mira, yo también lo habría cometido si no lo hubiese analizado. Y ahora él aprende ese error. Entonces, lo que hacen acá en esta empresa es que comunican todos estos errores y se vuelve ahora una fuente de aprendizaje para todos. Ponen una señal como esta, y la persona entonces comienza a escanear eso es antes de la jornada, y ahora se convierte en un sistema de aprendizaje para todos los miembros de la compañía. Otra buena práctica que vimos en cómo gestionar el error humano es justo en un cliente de positiva que tiene más de 20.000 afiliados en toda Colombia, 20.000 colaboradores, 20.000 trabajadores, el sistema que ellos tienen es muy interesante. Ellos han categorizado la mayor cantidad de errores en cuatro estados, asociados incluso a una metodología patentada. El número uno es la falta de atención. ¿Por qué cometemos errores? Efectivamente, porque no estamos atentos, no estamos, creemos que somos multitasking, multitareas, y por eso a veces cometemos errores. El otro es por hacerlo rápido, por la productividad, por los plazos, por los tiempos. Eso hace que también cometa más errores. Cuando yo hago algo rápido, de afán, el otro es cuando ya tengo mucho tiempo haciéndolo. En algunas partes le llaman complacencia. Nosotros lo entendemos mejor como exceso de confianza. Al hacerlo durante mucho tiempo, estoy sobrado, estoy ya muy acostumbrado, siento que lo tengo bajo mi control y que lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Eso pasa. Como cuando estoy manejando el montacarga y no lo manejo con las dos manos, sino con una sola mano. Mi auto, el conductor de un camión, antes también manejaba con dos manos, ahora con una sola, y hasta mira el celular porque nunca le ha pasado nada, porque él tiene ya 10 años manejando. Ese es otro caso. Y finalmente, el tema del mal manejo de las emociones. Cuando estoy frustrado, enojado, triste, ese tipo de cosas también afecta mis decisiones y por eso, por ende, también la probabilidad de error aumenta. Entonces, lo que hicieron en esta empresa fue identificar esos estados y darle herramientas al trabajador para identificar el error que comete, en cuál de estos está, o en uno o en varios, y le dan las siguientes herramientas. Se llama así, pensando en tu seguridad. Entonces, le dicen, mira, identifica tu estado, entonces, digamos, hablemos de exceso de confianza. Entonces, lo ponen con un refrán. Esta fue la parte que más me gustó, como un dicho popular, muy colombiano. Entonces, por ejemplo, decimos que al mejor cazador se le va la vie libre. Entonces, como que es cierto, mira, yo puedo ser el mejor en algo, pero puedo cometer errores. Entonces, en el contexto acá, le dicen, bueno, creemos esto de el mejor cazador se le va la vie libre. En tu caso, en tu trabajo, dame un ejemplo de lo que acaba de pasar o de lo que podría pasar. No, mira, yo por andar conduciendo con una sola mano, tengo menos reacción. O por andar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Si llegar a haber algo que se sale de lo cotidiano en la vía, por ejemplo, pasa una persona o hay un piso mojado o lo que sea, mi tiempo de reacción, por más que yo sea experto en esto, no lo voy a hacer bien. Y la corrección, la parte reactiva de bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué puedes hacer para que no se te vaya la liebre nuevamente? ¿Qué puedes hacer? No, mira, yo me las quería todas, yo tengo 10 años haciendo esto, entonces, muy bien, voy a tener mejor una actitud de aprendiz en lugar de creer que ya me las sé todas, a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, a que en el día a día yo debo es seguir aprendiendo y no creer que ya me las sé todas. Es un ejemplo. Otro estado, el que te decía era el de hacerlo rápido, el hacerlo con afán por los plazos, acá el refrán es, del afán solo queda el cansancio. Y haciendo la analogía allí con la fábula, la liebre de la tortuga, que sin embargo el conejo era más rápido y terminó ganando la tortuga, aquí el contexto, bueno, ¿cuál sería un resultado que me podría tener por hacer las cosas así, afanado, rápido, acelerado? Y la corrección es, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer las cosas a un ritmo acorde con los plazos, pero sin caer en esto de la prisa, sin caer en el afán, sin caer en este error de... por hacerlo rápido, entonces descuidar algo. El otro es el de falta de atención, acá el refrán es el siguiente, en la puerta del horno se quema el pan. Esto yo lo sé muy bien, no sé si ustedes sepan, yo soy hijo de panadero, yo... mi papá, mi mamá pagaron mi universidad con una panadería, entonces esto yo lo vivía en vacaciones, siempre se nos quede, y nuestro panadero tenía más de 30 años, el panadero de la panadería de mis papás tenía más de 30 años de experiencia, y él estaba muy pendiente y miraba, sacaba la lata del pan y decía, todavía le falta. Y al segundito el pan se quemaba. A mí mismo me pasó en algunas de las vacaciones, es como el equivalente a las personas que no conocen y nunca no han trabajado con el pan, sería lo de la leche, cuando hervimos la leche, tú ves, y ahí, y la leche parece que no va a hervir, te descuidas un segundito y ¿qué pasa? Se derrama, bueno, mismo pasa con esto. Entonces, es como que tú descuidas la atención un segundo y ya sucedió el incidente. Entonces, con este refrán y con este contexto, bueno, ¿cuál sería el equivalente en tu trabajo a que por falta de atención se te pueda quemar el pan? Y la corrección acá sería, bueno, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar esto y que se te queme el pan el equivalente en tu trabajo? Y el trabajador ahí toma decisiones, toma acciones para, y no solo él, recuerda que te decía que en este ciclo virtuoso o círculo virtuoso, lo que hacemos es que compartimos este error con diferentes turnos, diferentes sedes para que ellos también estén al tanto y también den sus opiniones, ideas. El último es el de el estado emocional, estar enojado, frustrado, temeroso, triste, en fin. Acá es al mal tiempo buena cara. También un buen, un refrán muy colombiano y acá decimos lo mismo, bueno, ¿cómo aplicas esta frase a tu trabajo? ¿Y cómo puedes evitar que por estar triste, enojado, esto te pueda causar algún error? Por ejemplo, estamos, es un conductor, está manejando, él va en la vía muy tranquilo, sin embargo, viene otro conductor y le hace una mala jugada en la vía, le cierra, no le da paso, lo normal es enojarte, es muy común, es natural enojarse por cuando alguien te hace algo indebido en la vía, pero lo que no debe pasar es que entonces esa ira se convierta en rencor y quieras vengarte y hacerle lo mismo, porque en esa parte ahí pueden cometer errores, entonces más bien cómo manejar eso y al mal tiempo ponerle buena cara. Esa es la buena práctica que tiene en esta empresa, lo que hacen entonces es con cada uno de los cuatro estados que han identificado como principales fuentes de error en su empresa, le aplicaron un refrán, le aplicaron un contexto, dejan que la misma persona que cometió el error proponga soluciones y también se comparte con el resto del equipo, el resto de las personas para que también den su visión, sus ideas y que estos errores que se cometieron hoy no vuelvan a ocurrir. Para mí es una de las mejores prácticas que he visto y sobre todo como te veis muy nuestro, muy colombiano, te haya mostrado un ejemplo de Chile, de Massachusetts, entonces como que casi siempre las buenas prácticas como que vienen de Estados Unidos, de Europa, de otros países que consideramos un poco más avanzados que el nuestro, pero no, esta, esta buena práctica que lleva muy, en el piloto que se hizo, tiene buenos resultados, entonces, es colombiana, es hecho en Made in, nuestro país y en este contexto ayer fue el día de la independencia de Colombia, motivo para sentirnos, cada vez más colombianos y cada vez más orgullosos de lo nuestro, no siempre lo de afuera es lo mejor, nosotros también tenemos muy buenas cosas como el que te acabo de mostrar, es un ejemplo muy colombiano de cómo hacer que este del error humano se vuelva algo más fácil de manejar para el trabajador, que el trabajador lo pueda ver no como algo que es malo que es castigable, sino más bien, mira, mira, esto es común, la sabiduría popular te ha dicho que el horno se quema, en el horno del pan, en la puerta del horno se quema el pan, que de la fan solo queda el cansancio, que al mejor cazador se lavara liebre, todo ese tipo de refranes para verlo de algo natural, que el error no es algo que es ajeno a nuestra naturaleza, sino que mira, en el día a día lo cometemos, tú lo haces en tu casa, aquí en el trabajo también, porque no es que en la casa somos uno, acá somos otro, y acá somos perfectos, no, reconocemos que cometemos errores. ¿Qué más hacen en esta empresa? Hace algo que se llama, ellos le llaman calibración, ¿de qué se trata? Es lo siguiente, estos mismos estados ahora lo ponen en positivo, ¿te acuerdas que por ejemplo acá hablaban de emociones tóxicas? Acá lo ponen en positivo, bueno, manejo de emociones, ¿cómo estás en el manejo de emociones? Te ponen como una escala del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es lo máximo, te hacen una pregunta y tú dependiendo de si ves que estás desequilibrado, digamos, estás hacia un extremo, estás demasiado enojado, demasiado triste, o en este caso el manejo de emociones, dependiendo del nivel en que te encuentras, tú mismo lo reconoces y tú dices, bueno, ¿cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cómo podemos lograr corregir eso, ese estado te está llevando a cometer errores? Para no volverlo a cometer, ¿qué podemos hacer? Entonces, mira, yo estoy enojado, pero entonces voy a respirar profundo, voy a dejar de pensar en esto y más bien voy a buscar un pensamiento más agradable, voy a, mira, acá están ejemplos, dicen acá, dice, date un abrazo, sonríe, levanta tus brazos en forma de V, recuerda alguna victoria personal que hayas tenido, por ejemplo, yo soy el mejor ECAE, yo soy el mejor ITFES, o lo que sea, algo así, que te ayude a recobrar ese equilibrio emocional, te dan varias ideas a este trabajador para que como que deje ese estado, deje esa emoción, deje ese, ese, ese problema que, que tuvo en la villa, que tuvo en su casa y acá en el trabajo esté más concentrado en, y más equilibrado en el manejo de sus emociones. Por ejemplo, eso de, lo de levantar las, las manos y hacer como la pose de victoria es una expresión natural cuando tú, cuando tú ganas, normalmente, por ejemplo, cuando comete, cuando estás jugando ajedrez o fútbol y haces un gol, ¿cuál es la reacción natural? Como levantar los brazos así como, lo logré, lo pude, bueno, entonces cuando uno está, digamos, enojado, triste, y hace esto, el cerebro dice, ¿cómo que ganamos algo? ¿Hicimos algo bueno? Y como que se te olvida un poco el enojo, la tristeza y es una de las, digamos, de las ideas que te dan allí. Pero lo que hacen allí en ese, en esa empresa es que tienen por cada uno de estos estados, tienen como un ramillete, una variedad de opciones para que el trabajador, dependiendo del estado en el que se encuentra y cuál es lo que más esté acorde a lo que él está sintiendo, pueda hacerlo y equilibrarse nuevamente y volver a estar concentrado para no cometer los errores. Este en cuanto a manejo de emociones. en las otras también es algo similar. Por ejemplo, en el anterior, en el estado, en la parte negativa, era que estaba como que, déjame buscártelo, era que tenía falta de atención. Entonces, acá lo ponen en positivo. En lugar de falta de atención, es más bien estado de alerta, que estás concentrado, que estás activo, que estás, ok. Entonces, en la otra era como en negativo, ya pasó el error. Bueno, aquí es bueno. Vamos a ponerlo en positivo para no volver a cometer estos errores. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar la falta de atención? Estar en estado de alerta, concentrado, activo. ¿Qué hacemos allí? Bueno, ¿en qué nivel de atención, de estado de alerta te encuentras hoy? ¿Cómo está tu energía? ¿Descansaste? ¿Estás concentrado? ¿Estás activo? ¿Del 0 al 10? Muy bien. ¿Y qué pasa si en la jornada cometiste un error? Porque tu nivel de alerta bajó. Bueno, ¿qué te pasa si vas al baño, lávate la cara, o realiza una pausa activa, toma café, haz algo para que tu nivel de alerta vuelva a estar activo, vuelva a estar alto, vuelva a estar en el nivel que se requiere para realizar tu trabajo de forma segura? Te dan varias opciones, como te decía, siempre está un ramillete para la que se adapte más o una combinación de las diferentes. Hay una persona que se lava la cara, también realiza la pausa activa y adicional toma café. Pueden hacer varias a la vez. Esto es en cuanto al estado de alerta. El otro es, ¿te acuerdas que uno era como el afán? ¿Qué es lo que te da valor al error? Bueno, aquí lo contrario es más bien estar a la velocidad ideal, ser cauteloso y mira la pausa, perdón, la frase, sin prisa pero sin pausa, es como que el equilibrio no es ir por debajo de la velocidad, no es por ir por encima, no es como buscar el equilibrio correcto para llevar y desempeñar este trabajo. Entonces la pregunta es, ¿a qué ritmo estoy trabajando? ¿El ritmo que estoy llevando es productivo, es seguro? ¿Tienes equilibrio entre hacerlo acorde con los plazos pero sin afanarme, sin apresurarme, sin prisa? ¿Qué pasa si estoy acelerado, estoy a un ritmo mayor? Entonces, bueno, la corrección te dice, por ejemplo, respira, vuelve a pensar cada uno de los pasos que estás haciendo, toma una hoja, enumera cada uno de esos pasos y cómo hacerlo de forma segura, respira profundo, concentrado, y eso como que te ayuda a recobrar esa velocidad para que no estés tan afanado, que no estés tan acelerado, apurado. El otro es el de lo contrario a exceso de confianza. En exceso de confianza, yo creo que me las sé todas, yo creo que mi experiencia es suficiente para hacerlo con una sola mano y con la otra estar mirando el celular, hacerlo de forma digamos, más cómoda, no usar el guante o lo que sea, porque nunca me ha pasado nada, llevo 10 años haciéndolo así. Aquí lo contrario, o en positivo, en lugar de exceso de confianza, hablamos de aprendizaje continuo y con humildad. Es lo contrario al exceso de confianza, en la parte positiva. Yo estoy en, aunque tengo 10 años haciendo esto, yo aprendo continuamente y soy una persona que en lugar de creérmelas todas y estar sobrado, es una persona que es humilde y que aplica esto de que aprendemos cada día. Te te pregunta en qué estado estás, nuevamente, tú colocas, y si estás en ese estado de exceso de confianza que crees que te la sabes toda, entonces un ejemplo es, bueno, imagínate que recuerdas tu primer día de trabajo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías esto hoy cuando lo hiciste por primera vez? Entonces ya no tomo una sola mano y la otra distraído, no tomo el volante con las dos manos y esta actitud de volver a hacer las cosas como cuando yo era aprendiz, como cuando yo estaba en mi primer día, en mi primera semana, en mi primer mes, te ayuda entonces a contrarrestar este exceso de confianza que sentimos normalmente cuando ya tenemos 10, 15 años haciendo lo mismo de forma repetitiva, monótona, nos volvemos muy expertos en algo y ahí caemos en ese estado de exceso de confianza. Entonces en esta empresa identificaron esos cuatro estados, colocaron el tema de refranes y también lo pusieron en positivo para calibrar a la persona y que volviera a su labor y no cometiera estos errores. ¿Cómo te parece? Esto es 100% colombiano, te mostré ejemplos de Estados Unidos, de Chile, pero no quería pasarlo por alto que en Colombia también tenemos buenas ideas para exportar y que esta buena práctica te pueda servir también a ti para adaptarlo a tu realidad, adaptarlo a tu empresa y que pueda traer muchos beneficios como ya le está trayendo a esta empresa afiliada positiva que ya tiene más de 20.000 colaboradores y que en todo el país están ya por mejorar y reducir esos niveles de errores aplicando esta técnica que te acabo de mostrar. Ellos también acá en la parte de estos errores los Estados fueron digamos era lo negativo era por estar afanado por estar con exceso de confianza por estar con el mal manejo de las emociones y todo eso me pasaba lo que me pasaba acá ahora es bueno qué debo hacer para no estar afanado para no quitar para no tener falta de atención para no tener mal manejo de las emociones bueno lo volvieron también acá en acciones bueno una de las cosas que hacemos en la falta de atención una acción un comportamiento es desviar la mirada yo en lugar de mirar hacia donde voy caminando hacia donde va el vehículo desvío la mirada y ahí viene el error ok qué debes hacer para eso si estás viendo hacia dónde vas si estás mirando en lo que estás haciendo tus ojos están acá en la acción en la tarea la corrección cuando cuando estoy desviado en esto es menciona uno o varios ejemplos de situaciones en los que desvía la mirada porque este error que acaba de manifestarse no es el único en el que podría pasar esto adicional a este error que acabas de cometer en qué otras situaciones se podría presentar y qué puedes hacer para evitar que esto ocurra te digo que no solamente es para la persona que cometió el error sino que también se le distribuye a las otras personas y esto se enriquece no solamente con la visión de la persona que comete el error sino de todos sus compañeros en la misma sede en turnos diferentes y ahora se vuelve más rico entonces para evitar este error de la falta de atención ojos no en la tarea ojos no en la situación en lo que estoy haciendo en la vía en el producto en la máquina entonces cómo evitar que esto vuelva a ocurrir lo de la falta de atención sería entonces ojos en acción para evitar desviar la mirada en lo de cuando estoy pensando en otra cosa cuando estoy distraído ya no no solamente en los ojos sino mi mente mis pensamientos en otra esa persona que está distraída pensando en otras cosas cómo evitar eso cómo evitar pensar en otras cosas y no en lo que estoy haciendo la pregunta es si estás concentrado o estás distraído estás en piloto automático estás realmente analizando lo que estás haciendo si las respuestas son no entonces cómo podemos corregirlo una de las acciones que te proponen acá lo siguiente por ejemplo dice menciona uno o varios ejemplos de situaciones en lo que te pasa esto o eso que se está pasando de distraerte y pensar en otras cosas cuando en qué otras situaciones te pasa no me pasa también cuando cuando llega el fin de mes cuando el estoy o cuando recibo una llamada del colegio de mi hijo en fin te ponen las diferentes situaciones bueno y qué puedo hacer para evitar que esto ocurra hablar con mi jefe pedirle permiso o delegarlo a a mi pareja para que me ayude en fin buscar soluciones para que estos errores no vuelvan a suceder el siguiente otra de las cosas es cuando no tengo las manos en la tarea cuando pierdo el equilibrio cuando y qué pasa cuál es la pregunta acá dice hay algo que puede hacer que te caiga que te tropiece o que se te caiga algo de las manos que es uno de los errores más comunes ok sí bueno aparte de lo que te pasó hoy en otras situaciones podría pasar eso en que o tú dejes caer algo o más bien te caiga algo a ti qué puedes hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir y nuevamente con el mismo trabajador con los demás compañeros y podemos tener un panorama más amplio este es el último es cuando la persona se sitúa donde algo le llaman la línea del fuego es cuando algo le puede golpear salpicar le puede caer entonces para evitar ponerse en esa línea de fuego para exponerse a esa línea de fuego entonces le preguntamos ¿hay algo que te pueda salpicar golpear algo que te puede impactar muy bien entonces por favor menciona otros ejemplos aparte de lo que pasó hoy y qué podemos hacer para que esto no se repita entonces las buenas prácticas que te acabo de mencionar hoy recuerda es cierto que debemos mirar hacia países y experiencias que nos puedan servir sin embargo también en nuestro propio país con nuestra propia ARL podemos conseguir buenas prácticas para que podamos seguir mejorando entonces gracias por su atención hoy gracias por estar siempre conectados gracias por el esfuerzo que vienen haciendo nos vemos el próximo jueves por el mismo canal a la misma hora Wilmer está con nosotros pero que sí ingeniero muchísimas gracias por toda la información tan importante que nos acabas de brindar igualmente claro que nos vemos el otro jueves a la misma hora los invitamos para que estén muy conectados con nosotros ingeniero pinto muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos un feliz día igualmente un gusto de salud para todos muchas gracias ingeniero igualmente a nuestros participantes muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa como siempre los invitamos a que conozcan nuestro portal posipedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también recuerden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva la vida la vida se hace